Quiereme entera, no por zonas de luz o sombras. Si me quieres, quiereme negra y blanca, y gris y verde, y rubia y morena. Quiereme día, quiereme noche, y madrugada con la ventana abierta. Si me quieres, no me recortes, quiereme toda o no me quieras. Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño, Y aunque no quieras, este amor que yo te ofrezco, Y aunque no quieras, no anunciar mi humilde nombre, De cualquier modo, yo te seguiré queriendo. Ven, que tu cariño, ya es demasiado tarde, No me desprecias, no es mi culpa, no seas malo, Porque tú eres, de quien suelo enamorarme. Que nadie o puedo hacerte ponerte, Si no me quieres tú, yo lo comprendo. Perfectamente sé, que no nací yo para ti, Pero te puedo hacer, si ya te quiero, Déjame vivir de esta manera, Te quiero de igual, sin condiciones, Sin esperar que un día, tú me quieres como yo, Concierto que un día, tú me quieres como yo, Que nunca me quedas. Y o menos te quiero, Y aunqueeros que me quieres como yo, De cualquier día, tú me quieres como yo, Y aunque a tu 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 amables. Y aunque a tu, a tu 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 a tu. Tal vez mañana yo despierte solo Pero por el momento quiero estar soñando No me despiertes tú, no ves que el sueño soy feliz Consciente estoy, amor, que no eres para mí No hay necesidad que me desprecies Tú pones mi lugar a ver que harías La diferencia entre tú y yo sería el corazón Que yo en tu lugar Que yo en tu lugar Sí, sí, tía María No hay necesidad que me desprecies No hay necesidad que me desprecies